Ok, bloque de fuerza, vamos a trabajar hoy jueves, bajamos las repeticiones, aumentamos los sets y esta vez vamos a hacer 5 sets de 3 repeticiones de power clean, trabajando cada repetición por separado. Ok, importante los power clean, ok, tenemos que entender que esto es pierna y core apretado y que es, imagínense que como si fuese, o es mejor dicho, una extensión, un salto vertical, subo lento cuando la barra pasa la rodilla, cambio la velocidad y acelero para abrir la cadera. Yo no puedo saltar, si no tengo aceleración al abrir la cadera, si hago el mismo movimiento y acelero esa extensión, simplemente los brazos tienen que llevar, dirigir la barra. Entonces, nos ponemos en posición, espero no romper el micrófono, respiro, aprieto y recibo, ok, bajo, respiro, hombros hacia atrás, subo lento y recibo, ok. Cuidando de no apoyar la barra en el micrófono, muy importante esto, subo y acelero y recibo, si lo hago de costado para que usted vea la posición de mi espalda, hombros levemente por delante de la barra, subo lento, ok. Una extensión vertical y la barra sube, que debo descuidar, de que no pase esto, mantengo, si, elijo un peso que me permita mantener la contracción de mi escápula. Y vamos a hacer 5 sets de 3 repeticiones, incrementando el peso, pero sin descuidar la técnica, refiero control y calidad, ok.